Recién tuvimos la visita de José Canata que le agradecemos muchísimo la participación de él porque este programa tiene esa esencia solidaridad ayudar sin límites me encanta que nos gusten a nosotros de nexo por todo eso y ahora tenemos una visita femenina, muy linda no solamente belleza estética belleza en su voz también es cantante hola Eli, como esta? Eli Cortalesi bienvenida Eli Cortalesi que hacemos por Tucumán hola buenas tardes preciosa niña y que nos contaron que también canta es un placer seguramente Puki le habrá comentado gracias a él estamos acá muchas gracias que bueno che me alegra me encanta que la gente hable cosas lindas de mí así que eso te da y te dice mucho el trabajo que venimos haciendo hasta el día de hoy con todos ¿hace cuánto que cantas? yo estoy hace 6 años trabajando con la música tenemos una banda musical estuvimos en varios lugares estuvimos en Pasión Sábado ya dos oportunidades ahora vamos a volver a estar ya nos llamaron también estuvimos trabajando en Buenos Aires y bueno ahora está a full acá en Tucumán tenemos la agenda gracias a Dios llena a la gente le gusta lo que estamos haciendo ¿qué tipo de música es? hacemos cumbia romántica y todo lo bailable a nosotras nos gusta la fiesta o sea que su música nos encanta te digo porque todo lo que sea fiesta fiesta ahí estamos nosotras y en esta época que ya se acerca fin de año fiestas, carnavales todo nos sigue gracias a Dios ¿hacen presentaciones en fiestas privadas también? sí, hacemos en fiestas privadas de hecho el viernes tenemos dos sí, vamos a estar el sábado también en la Feria Gourmet el domingo en Famayá en Cabildo vamos a estar haciendo un show en vivo con toda la banda así que estamos súper contentos que acá en Tucumán nos reciban de la mejor manera a la gente y que les guste y obviamente confíen en el trabajo que tenemos haciendo ¿vos sos de Tucumán? sí, yo soy de San Miguel de Tucumán ¿de qué? ¿de San Miguel? de San Miguel de Tucumán, soy de ahí muy bien y tus vecinos cuando te escucharon cantar así como por primera vez te vieron por ahí en no sé fue difícil fue difícil que se adapten digamos a la noticia la chiquita esa yo la conozco siempre claro, la noticia de que yo cantaba porque en real antes de esos seis años yo era para mí digamos lo hacía sola no lo nada profesional nada profesional y bueno pero bueno lo tomaron bien ¿quién tenió ese empujoncito para lo profesional? yo en un momento de triste de mi vida que estuve internada porque sufrí un choque y me entró un virus en la cabeza y yo era era loca de la música me encantaba mucho y bueno los médicos no me daban cuadro de de algo bueno ni un final feliz este y bueno le decían a mi mamá y a mi papá que bueno que tenían que esperar porque obviamente el virus estaba avanzando en la parte izquierda de mi cabeza y yo soy mucho de creer en Dios y también en escuchar música cuando estoy en malos momentos ¿estabas consciente vos de tu situación? estaba sedada pero de igual forma se sentía se escuchaba todo y en los momentos que me sacaban obviamente que yo podía o sea estar reduciente ahí pedía que me pongan aunque sea muy despacio un tema que me gusta un montón a mi que es de Luis Miguel yo lo amo a Luis Miguel ah somos dos y será por el milagro de Dios será por la vida será por por todo por tus ganas de vivir por tu que el virus se secó en mi cabeza y ahí me propuse que bueno darlo todo con la música yo soy de las que creen que venimos con un propósito y cuando tenemos una segunda oportunidad es porque ese propósito todavía no lo cumplimos y estamos ahí como para agarrar el caminito y vos agarraste ese camino y lo seguiste hace seis años pero veniste totalmente sí, sí, sí trabajando full con los chicos y nosotros no tenemos un manager ni productor ni nada o sea nos manejamos solos acá tenemos una productora ¿no? productora musical ¿en serio? sí me muero sí, no tenemos a nadie nadie nos mira vos nos va nos quiero en su mano tenés ayuda y apoyo de gente que te conoce que te quiere exacto, exacto que te quiere que crezca pero no tengo un productor como decir no, no tienen que hablar con mi productado todo lo arreglan conmigo ella es productora musical y tenemos un amigo que es productor también que es lo más te podemos ahí recomendar porque de hecho no conozco un real no, no nosotros conocemos vos tranquila nosotros tenemos uno pero que te va a llevar es de primer nivel es de primer nivel así que ya te lo vamos a recomendar sí vos tranquila vos tranquila vos cantá vos cantá no te preocupes por el resto vos cantá vos cantá que nosotras vamos a ir acomodándose crees que nosotros somos nexo para todo así que totalmente ni no dudes que te vamos a ayudar también en esto totalmente sabes que tenemos muchas ganas de escuchar un poquito de tu música no sé si si Fede tiene algo ahí ¿tenés algo para que para que la gente conozca esta voz de Eli? estamos acá esperando esperando escuchar la música de Eli y no la conseguimos por ahora estos son puros problemas técnicos lo que pasa es que hoy Fede está como enojado no sé nos hace pasar el enojo cuando le digamos seguí así y no te pagamos no cobraste hoy no cobraste digo lo has cruzado hoy ¿Y Eli no te animás así a la capela sí bueno esta es una prueba de fuego total te digo ¿no? no no pero me encanta me encanta a ver la escucha me gusta mucho ¿qué será de ti? necesito saber hoy de tu vida alguien que me cuente sobre tus días anocheció y necesito saber ¡oh! ¡guau! ¡y vamos a la escritura! aplausos 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 no se está dejando atrás yo necesito saber ¿quién será de ti? ¡oh! ¡excelente! ¡excelente! divina voz ¿qué tenés que hacer el sábado al mediodía? trabajamos 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 pero a las ocho de la noche tenemos el show no no pero al mediodía tipo una y media de la tarde ¿podés ir a cantar para las mujeres y hombres poderosos de Tucumán que son en realidad personas solidarias personas que tienen fundaciones que hacen ayuda me encanta ¿te comprometemos? ¡qué bueno! tenemos cantante para la fiesta de mujeres y hombres poderosos ¡qué bueno! muchas gracias excelente tu voz muchas gracias a usted y quedate tranquila vos seguís cantando que nosotros vamos a ir con el tema de lo profesional nos encargamos de acá te conseguimos todo ahora sí vos tranquila porque con esa voz que tenés impresionante tenés que tener un productor y nosotros nosotros podemos con eso así que vos tranquila ya lo tenemos visto así que no te preocupes gracias la verdad la verdad que un gusto que hayas venido que te hayamos conocido gracias por aceptar cantar para las poderosas y poderosos también este sábado un placer lo que sea con la música para mí es mi debilidad muy bien muchísimas gracias y te esperamos cuando quieras por supuesto que vamos a hablar primero con Fede para que tenga todo en orden porque queremos no, pero no reten pobre queremos que las cosas se hagan bien acá porque si no no va de esta manera nos haces quedar mal con la cantante la cantante va a pensar que no somos profesionales bueno pero te ha salgado Domina te ha salgado de que ella tenga esa voz y lo haya hecho acá es espectacular mira Fede ella nos pidió que te perdonemos así que por ahí nomás por ella bueno para la próxima portate bien con Eli Cortalesi no te olvides de su nombre Eli Cortalesi muchas gracias Eli por tu visita muchísimas gracias a ustedes te esperamos cuando gustes y si acá somos más profesionales hoy no sé qué es lo que pasó pero vos tranquila 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 no te olvides